Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 21 Toda persona tiene derecho a acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Gracias por ver el video.